La información fue dada a conocer por la directora del Distrito Educativo 0705, Mariel Santos. Ya nosotros estamos preparando todo lo relativo al inicio del año escolar. Estamos iniciando el día 3 de agosto con la jornada de verano de los equipos y las inscripciones de los centros educativos serán, en algunos centros han variado los días. Por ejemplo, en el Celia Pepín el director nos ha comunicado que serán los días 6 y 7 y en otros centros de básica ya han hecho pre-incrisión desde antes, como son los casos de jornada extendida. Y los centros de media en algunos casos varían, pero esa es la fecha. Entonces el inicio formal del año escolar es donde nosotros esperamos a todos nuestros maestros, es el día 3. Así que le empezamos con entusiasmo, nosotros nos hemos preparado en la jornada de verano para brindarle a ustedes los conocimientos nuevos y con alegría para que ustedes puedan servir a sí mismos o conocimiento a nuestros estudiantes. NTN y Dalmis Arias